¡Suscríbete al canal! Bueno, hicimos un cordero estofado con agua y fruta, lo servimos en un zapallo cauceado que lo cocinamos en el horno, hicimos el pan casero también en el horno y el postre de flan de queso con dulce de leche casero, básicamente eso, espectacular, espectacular, agradecido que nos dejen participar. ¿De dónde sos vos? De Piriápolis, la llave grande. ¿Y trabajás en? La Escuela 52. ¿Cocinas ahí? Sí, soy el cocinero de La Escuela. Muy bien, bueno, mucha suerte. Bueno, gracias. ¿O qué es, o qué? Sí, soy el cocinero de La Escuela. Es un trabajo. Tranquilo. Tranquilo. Ahí va. ¿El cordero usaste? Sí. ¿Estaba buena? Sí, muy buena. ¿Está buena? ¿No llegamos al último campamento? ¿Es un café simila? Sí, sí, sí. ¿Pamela? ¿Pamela? ¿Quién era? Ahí, ahí. Es todo. Es todo, para ahí. Así que organizas eventos, Pamela. Tarela, panceta, morrón, las esquinas. Nos vamos con un tubo que lo tenemos allí. Tenemos una red. Y bueno, y acá lo presentamos. La ensalada acá apreciada. ¿Qué sería cordero arrollado? Cordero arrollado. Lo hicimos anoche porque fuimos de viejo de cocción. Que nos llevó dos horas. Mariana, de pan de azúcar. Soy cocinera en un restaurante, en un parador. Y bueno, acá estamos presentándole esto. Cordero arrollado. Con jamón, queso, acejunas y huevo. Y ensalada, apreciada apreciada. Y arroz con leche y pozo. Bueno, ¿qué le parece el concurso? Impecable, bárbaro. Para divertirnos y está genial. Dale, adelante. José, la herramienta. La herramienta. ¿Qué cosa viene? ¿Qué 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 viene? Bueno, dije la cocinera. Ahora para el postre, un aplauso. Me apresuré. Buena cuchara. Sí. Dejate de hablar, si no, pobre, le tienes que sacar 10 fotos para salir en un avión. Listo, gracias. Buenos días, buenos días. Gracias. ¿Hirma? ¿De dónde va? ¿Dónde va? ¡Ya, ya! ¿Diga! ¿Qué? ¿Qué? ¡Ale! Son naturales, son naturales, son naturales, son naturales, y el cordero a la parrilla. ¿Lo terminas de cocinar sin el papel o con el papel? No, con el papel. ¿Llamos otro? Sí, sí, para probar. ¿Los vamos a probar? ¿Los vamos a probar? ¿Los vamos a probar? ¿Para probar? ¿Los vamos a 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 probar? Muy sencillito. O alialí, hay muchas maneras de hacerlo, pero alialí queda bueno también. ¿Cómo se llama usted señora? Gilma Machado de Aznares y a las tareas domésticas. Espectacular. El cordero, una pierna de cordero rellena, y bueno, y legumbres que, bueno, las verduras en mi huerta, que las serví en la bolsa de hierro. Ahí está. Al fuego. ¿Y de postre? Y el postre, crema de naranja, con la leche que nos dieron acá. ¿Está bien? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? Vamos a dar una, si no, el que se lo vamos a mostrar bien. ¿Digo, que pasas acá y te vienes más? No, no, está bien la rica. Sí. ¡Abrazo! ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones! La verdad que es muy rico. Vamos a sacar una fotito. Muy bien. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahí tenemos los pancitos. Estamos haciendo los pancitos caseros acá. Ah, ahí está con huesito. ¿Cordero? En la punta. ¡Qué espectacular! ¡Mirá el pan y todo! ¿Dale la papa? ¿La papa? Quinto año. ¿Eh? En este lugar. En este lugar. Nos venimos a acercarnos. Año antes. Esta es una salsita de vino tinto que quizás se me esfrió ahora porque quedó... Bueno, señores. Muy bien. ¿Y este igual? Bueno, vamos a cubrir. Adelante ustedes. Vamos a mordir. Dámonos cubiertitos, a ver. Ya les puse. ¿Los quieren ustedes cubiertos? Ya estamos, ya. Ya estamos. No te preocupes. Pasa un poco. Están bien cocidos. Está muy bueno. Enrique Amaral, de Montevideo. Soy empleado. Comunicación. Hice un cordero. Una pata de cordero. Una pata de cordero. No rellena, sino con ingredientes adentro. Tipo me echaba a la parrilla. Con unos zucchini grillados. Y bueno, quedó ahí. Bastante. Morrón, zanahoria adentro. No le quise poner cebolla ni panceta porque ya no... Era para abrirlo nomás, para que no me quedara tan... Muy bien. Perfecto. Sí. Por lo menos le da otro incentivo. Participar. Digo, está muy bueno. Eh... Vinimos cuatro años acá. El quinto año ya es este y... Todo bien. Y nos encanta. Siempre en el mismo lugar y la gente barco. A uno le gusta y a otro no, viste. Los pasa de... No tenemos mucho el... No, no, no. No, no, no. Vamos a ver. Le gustaba un poco menos pasado. Digo. Sí. No, es igual también. Está jugosa la casa. Aparte de las orguienes. Más está haciendo el curso de... A ver por qué. Normalmente en Uruguay ya tenemos una comida bastante reducida. De 6, 7... El olé y... Y claro, sí. Pero hay, 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 hay. Y aparte... Y de embargo, hay una variedad de... Y es lo mismo de... También. Para todo el año. Y se hace la factura. Se compraba entre dos un ternero. Sí. Muchas gracias. Gracias por todo. ¿Eh? Muchas gracias, eh. Emiliano Ledesma. Y Mario Portillo.